A partir de ahora estamos grabando y voy a compartir las slides de hoy. Bien, la semana pasada terminamos el primer PDF que está en CB2, y ahora comenzamos con el segundo. Y esto entra, por supuesto, en el primer laboratorio, porque vamos a trabajar en el primer laboratorio la sentencia IF y también el ciclo FOR. Así que hay bastantes videos puestos ahí en CB2, ojalá los puedan ver todos y analizar. Bueno, debiesen porque son obligatorios, son complementarios a todo lo que se enseña acá. Así que, por favor, vean los videos. Bien, estructuras de control, bloques de construcción, concatenación. Dice, sentencias de designación una al lado de la otra. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos, estamos leyendo un número X y estamos leyendo un número Y. Y Z es igual a dos veces X más Y. ¿Ya? El doble de la suma entre X. Y escribe Z es igual Z. ¿Ya? Y aquí, pueden ver que este Z, el primer Z igual se escribe textualmente, después viene una coma, ¿cierto? Y después viene Z, la variable Z. ¿Qué quiere decir eso? Que va a imprimir el contenido de la variable Z. ¿Ya? Acá está el diagrama de flujo y acá está el código Python. De eso mismo que está ahí. Noten que escribe y lee, en Python se puede hacer todo en la misma línea. ¿Ya? Porque aquí estoy escribiendo el mensaje, ingrese un número y input lo está leyendo. Y no solamente eso, sino que después de leerlo, lo estoy traspasando o transformando a entero. ¿Ya? Y eso es importante. Es importante porque todo lo que se lee desde el teclado, aunque yo ingrese números, se asumen que son caracteres, ¿ya? Que son stream. Y por tanto hay que traspasarlo al tipo de datos enteros y quiero trabajar con entero. ¿Bien? Ok. Y esto es lo que yo les decía. Escribe y lee, se puede hacer todo en una sola línea. Estas dos que están ahí, en el diagrama de flujo, que son instrucciones distintas. ¿Ya? La función lee en Python se llama input. ¿Ya? Acá la muerta está más clara. Y la función input permite no solamente leer, sino que antes de leer, además entregar un mensaje por la consola. ¿Ya? Y se pone, obviamente, entre comillas, dentro del paréntesis. ¿Ya? Pero aquí se queda esperando hasta que el usuario ingrese algo. Y no va a avanzar hasta que el usuario ingrese algo. ¿Ya? Por eso, aquí tenemos que en el DFD son dos instrucciones, pero acá están las dos instrucciones en una sola línea. ¿Bien? A eso se refiere. Y a ver, una pregunta para ustedes. ¿Qué hace el siguiente algoritmo? ¿Ya? Dice, escribe, ingresa un número, lee el número n, dice cubo es igual a n por n por n, el cubo de n es cubo. Obviamente, calcula el cubo de un número, ¿cierto? Lo está multiplicando por tres. ¿Bien? La tabla de ejecución, para eso, recuerden que nosotros estábamos viendo también tablas de ejecución, y en la tabla de ejecución teníamos la siguiente forma. Teníamos primero, a ver, vamos a dejar acá, para ir viendo el DFD al lado, ahí sí. Teníamos las variables, tengo la variable n, ¿cierto? Y vamos a separar con una línea, con esa línea mejor. Tengo la variable cubo, y tengo lo que sale por pantalla. Salí, perdón, salida por pantalla. O salida simplemente, o pantalla, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, esa es la que a veces la de mi tabla de ejecución. Entonces, dice, lo primero que aparece en el código, dice, después del inicio, es ingrese un número, y eso va por la pantalla. Entonces, aquí, va a haber los siguientes mensajes. Ingrese un número. Número, ¿ya? Va a estar ese mensaje. ¿Ya? La siguiente instrucción, en el diagrama de flujo, es leer el número, y guardarlo en la variable n. Por ejemplo, suponga que el usuario ingresa un 7. No. Un 3. Ya va a que hacerlo más sencillo. Entonces, si ingresa un 3, ese 3 tiene que ir en n, y va a estar acá el 3, en la siguiente línea. ¿Ya? Primera línea, hasta la primera instrucción, ingresa un número, ingresa el 3, y el 3 va a n. La siguiente línea dice, cubo es igual, n por n por n, ¿cierto? Que es n al cubo. Y n al cubo, mire, esto, como no influye, en la línea, yo puedo poner directamente el número ahí, o si ustedes quieren, lo ponen en la siguiente línea. ¿Ya? De hecho, a mí no hubiese molestado si ustedes hubiesen puesto estos tres valores, en una sola línea. ¿Por qué? Porque no se pisan unos con otros. Pero si dice, por ejemplo, n igual 5, y la segunda línea dice, x es igual a n más 1, y la tercera, n más 2, entonces ahí se están pisando las varias lunas con otras, tienen que ir en líneas separadas. Se va a ver más adelante, más claro, cuando veamos más ejemplos. ¿Ya? Pero por ahora, consideren que está bien así, o está bien así, y también se está de izquierda. ¿Ya? Así. Está bien de ambas formas, la tabla de ejecución, porque también se le van a preguntar tablas de ejecución, ¿ya? La dejémosle mientras tanto. Después dice, otro mensaje por la pantalla, y este tiene que ir en una línea distinta. ¿Por qué? Porque acá ya hay un, ya hay algo en la pantalla. Ahora vamos a escribir en la pantalla el cubo de, el cubo de n, acá yo no puedo poner n, eso estaría malo. ¿Ya? Es cubo. Si ustedes escriben eso, esto está malo. ¿Por qué? Porque están, aquí dice cubo, y dice n. Y estas cosas, aquí fíjense que no están entre comillas. n no está entre comillas, lo que está entre comillas es el cubo de, y cubo tampoco está entre comillas. ¿Ya? Por tanto, va a buscar n en su código, y va a imprimir el valor de n. ¿Ya? En este caso lo que leyeron acá, que es un 3. Entonces aquí imprime un 3, y en vez de cubo, también va a buscar cubo, lo tengo acá, y va a imprimir un 27. ¿Ya? Y esa sería la tabla de ejecución para este código. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos, con esto? Me interrumpen, si hay algo que no se entiende, por favor, consulten si tienen dudas. Bien. Ya, esto es lo que les decía yo, pues, podrían ponerlo en líneas diferentes, o, todo en una misma línea, ¿Ya? Y aquí noten que, bueno, acá, en lo que hicimos nosotros, comparamos con lo que hicimos nosotros. Faltó aquí un 2 puntos, parece. Porque, claro, ahí no me fijé que tenía. Tiene 2 puntos. Ya, entonces tiene que irse 2 puntos, porque se entran las comillas. ¿Ya? Había faltado eso. Ok. Ya, entonces esa es la tabla de ejecución para esta. Bien. Dice, realizar tabla de ejecución e implementar en Python los siguientes diagramas de flujo. ¿Ya? Bueno, yo voy a hacer el primero, y vean cómo hago el primero para que ustedes se guíen y también hagan el segundo, ¿Ya? Dice tabla de ejecución y programa en Python. ¿Ya? Este es el 2A. Entonces me voy a ir al idle, ¿Cierto? Y voy a poner fi, new, voy a poner new file, y voy a guardar, y lo voy a dejar a ver dónde tenía los otros programas Python del curso. Aquí lo tengo en Dropbox, ¿Cierto? Y en Dropbox tengo Ads, Teaching, Info 065, y aquí está el código Python. Aquí voy a grabar uno que se llama 2A.py. .py. ¿Ya? Porque voy a hacer el 2A, ¿Ya? Entonces, dice, escribe, ingrese un número, lee el número, ¿Cierto? Yo puedo hacer todo eso en una sola línea. Y lo lee la variable num. Entonces yo voy a leer acá. num es igual a int input ¿Vale? Hagamos lo ordenadito primero. num Vamos a hacer la parte larga, después la vamos a hacer resumido, perdón. print dice ingrese un número, ¿Cierto? Ingrese un número. Dos puntos. ¿Cierto? y después x es igual a input en realidad no se llama x, se llama num Vamos a achicar esto para ir viendo el dfd. Ahí está el dfd. ¿Ya? Se llama num es igual a input. ¿Ya? Esto que está aquí ¿Está bien o está mal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Para las primeras dos líneas. ¿Alguien me puede dar una opinión? ¿Qué encuentra que está mal acá? ¿No debería ir un int primero? Por supuesto, ¿Cierto? Porque aquí num lo que lo que lee del teclado va a quedar como un carácter y yo no puedo estar sumando caracteres como si fuese un número, ¿Cierto? Por tanto, acá tiene que ir un int. Ya, eso es lo primero. Ahora, estas dos líneas se pueden hacer en una sola. ¿Ya? Yo tomo este mensaje que está aquí lo corto y lo pongo dentro del input y eso lo elimino. Y resulta más fácil y más natural todavía. ¿Ya? Entonces, aquí están, está el mensaje y está el input y traspasado entero inmediatamente. ¿Ya? Bien, después dice ganador es igual a num más uno. Vamos a poner acá ganador es igual a num más uno. Entonces, después dice escribe, es decir, print perdón, comillas dice jajaja jajaja exclamación un botón te gané. te gané. Yo tengo el, yo tengo el y aquí viene ganador, hay que poner coma ganador. ¿Ya? Vamos a ver, ahí se ve mejor. Esto es un mensaje y después viene una variable. Tienen que estar separadas por coma. ¿Ya? En el print. ¿Ya? Control S. Entonces, obviamente, ganador siempre tiene un número mayor, porque acá le estoy sumando y que no. Si imprimo, si ejecuto eso con F5, ingreso un número 33, jajaja, te gané y yo tengo el 34. Eso es lo que hace este código. ¿Bien? Entonces, en base a esto que yo acabo de hacer, usted a este mismo le ponen file de 6A, 6A, y le ponen 2B. Y ahí usan esto mismo para hacer el que está acá. ¿Ya? Yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es la tabla de ejecución del primero. ¿Ya? Vamos a, vamos a dejar esto, a ver. Un momentito. Vamos a ordenarme aquí. Ahí está el primero, ¿cierto? Para volverlo. Y acá tengo la tabla de ejecución. Ya, tengo las variables NUM. ¿Cómo se llama? ¿NUM? NUM. Tengo la variable ganador. Ganador y la salida por pantalla, ¿cierto? Entonces, dígame. Es que esa tablita que está haciendo ahora va a servir como para que la otra cosa nos dé un resultado, como que eso lo guarda y sale en el otro. ¿O cómo? No. Esta tablita que estoy haciendo ahora es para ver los datos, cómo van fluyendo en el algoritmo. ¿Ya? Muchas veces se llama traza. ¿Ya? Y usted, yo quiero ver qué datos al final se está entregando, qué datos está imprimiendo, qué datos se está leyendo, ¿ya? Para eso sirve esto. Para nada más que eso. Pero no influye en lo que acabamos de hacer acá. ¿Ya? Esto, este es el código y esto no tiene que ver con datos. ¿Ya? El código independiente de los datos. El código lee datos, por supuesto, cuando se ejecuta. Va leyendo datos y va imprimiendo datos. ¿Ya? Pero la tabla de ejecución es como dice, cuando se ejecuta, ¿qué está pasando? ¿Ya? ¿Qué datos se están guardando? ¿Qué datos estás trabajando tú en tu código? ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Bien? Entonces, para hacer la tabla de ejecución, hay que hacer la línea a línea, por supuesto. Lo primero dice, escribe. ¿Dónde va a escribe? Va a la salida por pantalla, ¿cierto? Entonces, debajo de la salida por pantalla, tenemos que poner el mensaje que dice, ingrese un número. Ingrese un número. ¿Ya? No tiene dos puntos, pero podríamos haberle puesto un dos puntos ahí, ¿cierto? Después dice, lee el número. Aquí en el num, entonces el usuario va a ingresar un número y aquí usted le pone el número que ustedes quieran en su tabla de ejecución. Y ahí le voy a poner, por ejemplo, el 7. ¿Ya? Y este número que usted está ingresando, que se está viendo en la pantalla porque lo están ingresando por el teclado, va a ir en la variable num. Y ahí va a quedar el 7. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ahí. Ahí lo vas a leer. Ahí lo vamos a leer. El num va a estar el 7. ¿Bien? La siguiente línea dice, ganador es igual a num más uno. Entonces lo vamos a la fila de ganador que está aquí y le ponemos num más uno. Pero si yo pongo esto, eso está malo. ¿Ya? Porque se entiende que num hay que trabajar con el dato que hay en num, ¿cierto? Por eso se llama, le decía yo que acá se ven los datos del programa. Entonces, 7 más 1, ¿cierto? Que es simplemente 8. ¿Ya? Ganador tiene el valor de num más uno. Entonces, va la variable num y tiene un 7 y le suma 1 y me da 8. Por tanto, queda un 8 en ganador. ¿Ya? Listo. Y finalmente el mensaje. ¿Ya? Por pantalla nuevamente. Dice, ja, ja, ja. ¿Cierta exclamación? 1, 2, 3. Te gané. ¿Cierta? 1, 2, 3. Yo tengo el... Y acá dice ganador. Entonces, nuevamente, note que ganador no está entre comillas. Por tanto, tiene que ser una variable en el programa. Entonces, que buscar hacia arriba la variable ganador y imprimir el valor que tiene. En este caso, ganador tiene un 8. Entonces, yo tengo el 8. ¿Ya? Y eso... Perdón. Y eso, ese ha sido lo que... La tabla de ejecución correcta. ¿Ya? Para el primer ejemplo. Entonces, esto mismo ustedes tienen que hacer para el ejemplo B. ¿Ya? Para el ejemplo B que está acá. Acá, entonces, tienen que escribir el código Python. ¿Cierto? Y... Y la tabla de ejecución. Ahora dice, ¿Qué enunciado le pondrían ustedes al algoritmo A? Al DF de A. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué me dice un enunciado para esto? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué actividad? ¿Qué tarea realiza? Porque en el algoritmo, recuerden que dijimos que siempre realizaba algo, tenía un resultado, hacía una tarea específica. ¿Ya? ¿Cuál sería, según ustedes, para el A? Por favor, que alguien me diga algo. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Encontrar el sucesor? ¿Encontrar el número? Pero siempre el siguiente, en los enteros, por supuesto. Y eso es lo que hace. Simplemente, al número que... Yo le diría así. Lea un número ingresado por el usuario, calcule su sucesor, e imprime un mensaje que usted ganó porque tiene el sucesor que es mayor que el número que ingresó al usuario. Algo así. ¿Ya? El segundo, dice, pi igual 3,1416, escribe el valor del radio, lee el radio, dice, B es igual a 4 tercios pi radio al cubo. El volumen de la esfera es B. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Calcula el volumen de la esfera. ¿Ya? ¿Ya? Noten que la operación elevado es doble aterisco, ¿ya? Radio elevado al cubo. ¿Ya? Y es el volumen de una esfera. Bien. Y eso ustedes tienen que hacer la tabla de ejecución y hacer el programa Python. Bien. Me pasé. Dice, eh... Dice, diseña un algoritmo en diagrama de flujo e implementa en Python que pregunta al usuario su nombre y luego lo saluda de la siguiente forma. Me alegro de conocerte. Nombre. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Ahí ingresa Andrea. Me alegro de conocerte Andrea. ¿Cómo haríamos eso en el código Python? Bueno, es bastante más sencillo. Eh... Le pondríamos aquí ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? Vamos a aceptar cómo está ahí. ¿Cuál es tu nombre? El primer cual está con C. Ahora ya no es entero. Le vamos a guardar en nombre. ¿Ya? Y otro mensaje que me diga me alegro de conocerte. Me alegro de conocerte. Y aquí tiene que ir la variable nombre. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Y eso sería el código en Python. Si ejecutamos eso obviamente me pregunta ¿Cuál es tu nombre? Yo voy a escribir mi nombre que es Héctor de doyente. Me alegro de conocerte Héctor. ¿Ya? Así de siempre. Note que Héctor y ahí hay que como muy juntos. Entonces podríamos arreglar eso y hacer lo siguiente. Lo siguiente. ponerle dos puntos y darle un espacio. ¿Ya? Para que ingrese mejor el nombre. Y si ahora le damos F5 ¿Cuál es tu nombre? Y ahora noten que ya no está pegado. Yo escribo Héctor y me dice mi nombre que acepta. ¿Bien? Eso. Ok. Acá hay bueno ustedes hacen el DFD. El DFD se guían de estos que están acá. Nuevamente va a haber un mensaje escribe un ley y un mensaje final. ¿Ya? Bastante sencillo este que está aquí que corresponde a este que está acá. ¿Ya? Ahora acá hay ejercicio propuesto. Desarrollé un algoritmo de grama y flujo ingrese una medida en pies y que la transforme a metros. ¿Ya? Entonces bueno acá está pidiendo diagramas de flujo ¿Ya? Pero acá a mí me cuesta dibujar como estoy en el contacto online la pizarra es muy sencillo así que lo que vamos a hacer son los programas Python y de tarea les va a quedar usted a hacer el DFD. ¿Ya? Entonces les doy cinco minutos para que por favor cada uno de ustedes trate de hacer estos dos programas en un solo código Python ¿Ya? que se va a llamar transformaciones ¿Ya? Vamos a hacer eso aquí perdón aquí file le vamos a poner aquí save as y le vamos a poner transformaciones ¿Ya? Y aquí tienen que estar los dos el uno y el dos ¿Ya? entonces por favor trabajando en esto ¿Ya? Yo un segundo yo vuelvo de inmediato trabajando en estos dos que están acá Esperen un segundito ahí sí ¿Ya? Vuelvo enseguida ¿Ya? 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 Hola Felipe te vienes sumando bien entonces perdón eran estos dos ya desarrollé un algoritmo de hidrógeno de flujo que ingrese una media medida en pies y la transforme a metros ¿Ya? Usted sabe que un pie es igual a 0.3048 metros ¿Cierto? Bien ¿Ya? 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 Gracias. 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 Bien, hagamos la primera, ya, dice... Vamos a transformar de pies a metros, punto y coma, dice un pie, un pie, un pie, es igual a 0, ¿cuánto dice? 38, 48, 38, 48 metros, ¿cierto? Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer, entonces le vamos a pedir que ingrese los pies, y es, y este va a ser un entero, le vamos a pedir que ingrese solamente entero, no necesariamente, podría ser flotante, ¿cierto? Le vamos a dejar flotar mejor, ¿ya? Puede ser real, ingrese la cantidad de pies, ¿cierto? Ingrese la cantidad de pies, ¿ya? Y lo va a leer y lo va a guardar en pies, ¿ya? Entonces ahora yo le quiero poner aquí metros, ¿cierto? Si un pie es igual a 0,38 metros, ¿cierto? Entonces, una cantidad de X de pies va a ser igual a los pies por, ¿cierto? 0,30, 48, ¿ya? 0, perdón, no, 0, 0, ¿ya? Si pie vale 1, entonces 1 por 0,30, 48, me va a dar efectivamente 0,30, 48, ¿cierto? 30, 48, sí, 0,30, 48 metros, ¿ya? Entonces ahora vamos a imprimir aquí, voy a escribir aquí, pies, mire, estoy imprimiendo el valor de la variable pies, pies corresponden a, aquí le vamos a ponerle metros, coma, y ahora la palabra, metros. Note, acá va a imprimir el valor de pies que ingresó el usuario, por ejemplo, 10. Entonces la pantalla se va a ver así, 10 pies corresponden a el valor de metros, que lo acabamos de calcular, que depende de pies, ¿cierto? Y va a imprimir en la cantidad de metros, y en la palabra metros, ¿ya? Ahora, si ejecutamos eso con F5, y se ingresa la cantidad de pies, le vamos a ponerle 10 pies, ¿ya? Entonces dice, 10.0 pies corresponden a 3.48 metros, y está bien, ¿cierto? Porque un pie corresponde a 0.30, 48, ¿ya? Pero aquí están imprimiendo 2 espacios en blanco, acá 2 espacios en blanco, y acá 2 espacios en blanco, vamos a corregir eso. ¿Ya? Entonces, basta, ahí nomás, entonces. Pies corresponden, dice, a, le ponen espacio en blanco por defecto, ¿ya? Ahí sí. 5, voy a ingresar 5 pies, y dice, 5.0 pies corresponde a esos metros, ¿ya? Bien, en este mismo código, la idea es que ustedes ahora hagan la parte 2, ¿ya? Que es transformar, dice, temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿ya? transformar de grados Celsius, ¿cierto? Celsius, es con S, perdón. Celsius a grados Fahrenheit. ¿Cierto? Fahrenheit, ¿ya? En donde tenemos que, esta es la fórmula. Tenemos un Fahrenheit, ¿ya? Un Fahrenheit simplemente es igual a 9 quintos, 9 quintos por Celsius más 32, ¿ya? Eso. El 9 quintos de los grados Celsius más 32, ¿ya? Entonces, otra transformación, y la idea es que hagamos lo mismo. Entonces, noten que el proceso es idéntico. Se lee, se calcula, y se imprima. Entonces voy a copiar esas tres líneas, las voy a copiar acá, y primero voy a cambiar el nombre de las variables, porque se lee en grados Celsius, ¿cierto? Voy a leer C, grados Celsius, y voy a calcular Fahrenheit, ¿ya? Entonces le voy a poner acá, ingrese la cantidad de grados Celsius, y va a leer C, ¿ya? Calcule Fahrenheit, ¿cierto? Fahrenheit es 9 quinto, ¿cierto? 9 quinto, ¿ya? Y ahí es importante el paréntesis, porque si le pongo el por, ahí mismo me va a multiplicar el 5, yo no quiero eso, ¿cierto? Tengo que me multiplique 9 quintos por C, y le sume 32. ¿bien? Entonces le ponemos C grados Celsius corresponden a F grados Fahrenheit ¿ya? No, perdón. Ahí sí. Ya, entonces, eso sería, veamos cuánto nos da, veamos si esto nos da un valor real, ¿ya? Porque hice 9 quinto, ¿ya? Para asegurarnos que nos dé una división real y no entera. Vamos a ejecutar. Esto es los pies, dos pies, y ahora la cantidad de grados Celsius, yo quiero 10 grados, ¿ya? y 10 grados corresponden a 50 grados Fahrenheit, ¿me dice? ¿Estará correcto eso? 9 quinto de C más 32. Parece que no, porque, a ver, le vamos a poner acá, ¿perdón? Sí, da, porque 9 partió 5 por 10, 18, 18 más 22, 50. Ya, perfecto, perfecto, que van a tener ahí, una calculadora. Bien, ya, entonces, démosle otro valor, a ver, otro valor más raro. A ver, F5, pies 3, y la cantidad de grados Celsius, le vamos a ponerle 11 grados, y ahí me da, claro, me da decimal, 51.8. Bien, bueno, ahí lo pueden verificar con una calculadora o simplemente con el IDELE de Python, aquí se puede verificar, ¿cuánto es? 9 partido por 5, es 1.8, ¿cierto? Entonces, 1.8, yo digo, por C, que yo ingresé 11, ¿cierto? Y más 32, tiene que darme 51.8, que es lo que está acá, 51.8. Entonces, está bien, ¿ya? Ok. Bien, entonces, la idea es que esté, ojalá, hagan el proceso completo, no solamente hacer el Python, sino que hagan el DFD, porque se les va a pedir que hagan DFD las evaluaciones, van a tener que ustedes hacerlo con papel y lápiz, y después sacarle una foto y subirlo, ¿ya? Entonces, tienen que hacer el DFD, y también hagan la tabla de ejecución, ¿ya? De esto acá, ya saben cuáles son las variables, y cómo se calcula, cómo se imprime por pantalla, ¿bien? Bueno, acá hay dos ejercicios más propuestos, y ese, dado el diámetro, entregue, entregue, perdón, claro, entonces, le vamos a dar el diámetro, no el radio, sino que el diámetro, y le vamos a pedir que entregue el área del círculo, ¿ya? Y el área, sabemos que es pi r cuadrado, no r2, r cuadrado, ¿ya? Entonces, hacer lo mismo, pueden hacer ahora este cálculo, expandir este mismo código si ustedes quieren, y le ponen ahí el 3 para calcular el tercero, y hacen todo en un puro programa. El cuarto, también piden que calcule y muestre el resultado en pantalla, el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de ejercicio, y ahí está la fórmula, ¿ya? Pulsaciones 220 menos la edad dividido por 10, ¿bien? Entonces, como ven, estos cuatro problemas son muy parecidos porque hay que leer las pulsaciones, acá hay que leer el diámetro, acá hay que leer los grados, ¿cierto? y acá los pies, después hay que calcular, perdón, hay que leer la edad, después hay que calcular lo que se pide, en este caso, las pulsaciones con una fórmula que me dan e imprimir el resultado. ¿ya? Bien, eso es para que ustedes lo complementen en el código que estábamos haciendo. Bien, dice bloques de construcción. Dice, decidir entre una u otra sentencia, ¿ya? Está la simple y la doble, ¿ya? Ejecuta la instrucción solo si se cumple una condición. Aquí lo vamos a ver, es la sentencia IF, en inglés significa en español, eso está en inglés, significa sí, en español, ¿cierto? Entonces, aquí está leyendo un número n y lo está pasando entero y pregunta si n mayor que 0 es dos puntos, noten, esto lo tienen que aprender muy bien, dos puntos es obligatorio y debajo se identa, aquí hay una identación, si no está identado esto está malo, no le va a funcionar. dice print es positivo, ¿ya? Entonces, yo voy a editar, voy a trabajar con el mismo código que tenía aquí, le voy a ponerle file save as, le voy a ponerle selección, selección.py y voy a escribir lo siguiente, perdón, estamos leyendo n, dice int ingrese un número, ¿cierto? y preguntamos if, miren que cambia de color el if, porque es una palabra reservada, ¿ya? Aquí, pueden poner paréntesis o no poner paréntesis, yo puedo poner paréntesis si quiero o emitir los paréntesis, ¿ya? Como ustedes prefieran, porque a veces hay expresiones booleanas que tienen que ser, se asocian, por tanto los paréntesis sirven, ¿ya? 100 es mayor que 0, dos puntos, noten que va a pasar ahora cuando yo doy enter, solito se puso en la parte del cuerpo del if, ¿ya? Está identado, noten que está identado, ¿ve? Solito se puso ahí, entonces acá yo voy a imprimir print, vamos a imprimir n, es positivo, ¿ya? entonces f5, es un número 33, 33 es positivo, si yo lo vuelvo a ejecutar con f5 y le doy 0, no imprime nada, porque 0 no es positivo, ¿cierto? y mucho menos si es negativo, ¿cierto? menos 5, por ejemplo, tampoco imprime, por tanto está funcionando bien el ciclo if, o sea, el bloque selección if, ¿ya? En Python, ¿cómo es? perdón, en diagrama de flujo, acá están las instrucciones de escritura y de lectura, y noten que aquí está este símbolo, este símbolo es geométrico, que es una especie de diamante, acá, y van dos flechas, y tiene que ir el nombre de cada una, sí y no, porque para el computador hay solamente dos caminos siempre, o eso no es, verdadero o falso, sí o no, 1 o 0, ¿ya? nada más que eso, no pueden haber más flechas, más salidas, entonces si es positivo, entonces, o sea, si n es mayor que 0, entonces va a imprimir, es positivo, y va a terminar el código, en cambio, si n no era mayor que 0, se va a ir por acá, y va a terminar el código sin imprimir esto, que es lo que acabamos de hacer con el bloque Python, ¿ya? bien, ese es el if simple, ahora, doble, va con un else, else significa si no, sí, si no, sí, si no, y también va con dos puntos al final, y el identado, que es importante, entonces, si yo quisiera complementar este código, yo pondría acá, else, me voy, mire, noten que di enter aquí, y sigue estando dentro del if, porque estoy hacia la derecha, estoy aquí debajo de la p, dentro del if, entonces yo tengo que, con el tab hacia la izquierda, irme al inicio, y ahí escribir, else, dos puntos, enter, y ahí estoy dentro del else, y vamos a imprimir, otro dice acá, o, yo prefiero imprimir, no es positivo, ya, que es más explícito el mensaje, ya, o le ponemos aquí, n, no es positivo, es positivo, o no es positivo, ya, para el computador, no hay tres estados, ya, si quiero tres estados, tengo que calcularlo yo, acá hay solamente dos estados, este es el número de negativo, o es cero, o es positivo, ya, acá estamos viendo solamente, si es positivo, o no es positivo, si ejecuto, F5, y ahora ingreso el cero, cero, no es positivo, bien, lo mismo va a pasar, si ingreso un número negativo, ok, dice, ejercicios, implementen Python, y ejecute usando tabla de ejecución, con los siguientes valores, aparece un dfd, y aparecen los valores que usted tiene que ingresar, tanto para A como para B, en tres casos, yo voy a hacer el primer caso, que es 2.5, para A y B, y ustedes van a hacer el segundo, ya, dice tabla de ejecución, antes de implementar el Python, vamos a hacer la tabla de ejecución, ya, entonces, la tabla de ejecución, tengo la variable A, tengo la variable B, y nada más, entonces vamos a poner aquí, A, B, aunque sabe que, lo recomendable es que cuando se trabajen con variables, sean minúsculas, ya, cuando trabajemos con listas, y lo vamos a ver más adelante, en la segunda unidad del curso, ahí vamos a usar mayúsculas, pero, va a funcionar igual, pero, es como un estándar más ordenado internacional, ya, vamos a dejarlo así como hasta ahora, A y B, mayúsculas, y la salida por pantalla, entonces, ingrese un número, lo dice por la pantalla, ya, dice que, el primer caso, A tiene que ser 2, o sea, vamos a borrar todo esto que está ahí, primer caso, dice, ingrese el 2, me están indicando explícitamente, en el ejercicio, que yo debo ingresar un 2, ¿ya? entonces, A va a tener un 2, después dice, ingrese un número nuevamente, ingrese un número, en la pantalla, y hay que ingresar, y va a leer en B, y hay que ingresar un 5, dice acá, ¿ya? entonces, vamos a ingresar el 5, y ese 5, va a ir a la variable B, ¿ya? Después viene, note que he ejecutado estas cuatro sentencias, en el DFD, después viene esto, un if, una selección, pregunta, A es mayor que B, y tengo que ir a la tabla de ejecución, para saber si A es mayor que B, entonces, A tiene un 2, y B tiene un 5, ¿2 es mayor que 5? No, como no es mayor que 5, hay que escribir, un peso por la pantalla, y terminar, entonces, va a escribir, el símbolo peso por la pantalla, y va a terminar, ¿ya? Es el caso 1, ¿ya? Aquí, le podemos poner, por ejemplo, caso 1, 2 puntos, y ustedes copian esto mismo, así, control C, y le ponen, caso 2, y hacen, lo mismo ahora, pero para el caso 2, ¿ya? Que está acá, 7 y 4, note que aquí, A es menor que B, A es mayor que B, y acá, A es igual a B, entonces, hay que ver ahí, que va imprimiendo, ¿ya? y dice que, hacer el código en Python también, a ver, ¿qué más viene más adelante? Vamos a hacer este código Python mejor, que es más intuitivo, diseño en algoritmo, lo vamos a hacer en Python, ¿ya? Que dado, un número ingresado, ¿cierto? entero, por el teclado, muestra en pantalla, si es mayor a 0, menor que 0, o igual a 0, e implementa en Python, ¿ya? Entonces, con lo que hemos aprendido ahora, este era la selección, bien, ingrese un número, N, el número positivo, else, si no es positivo, yo tengo que tener otro if, para saber si es 0, o es negativo, entonces lo voy a poner aquí, if, N, es igual a 0, 2 puntos, vamos a poner acá, N, es, 0, y si no, note que este else, este else que está aquí, corresponde, a ese if, ahí, ahí está el, ahí está el cursor, ahí está la orientación para ese if, este else, el de este if, ¿ya? Y todo va con dos puntos orientados, ya, si el número no es positivo, y no es 0, entonces el número es negativo, ¿cierto? Entonces yo voy a copiar esto que está aquí, y lo voy a escribir acá, N es, negativo, ¿ya? N es negativo, entonces, bueno, en realidad dice, mayor que 0, bueno, le vamos a poner positivo, y vamos a ejecutar, a ver, sintaxis, invalia dice, le vamos a dar ok, dice que hay un problema, hay un error de sintaxis, hay algo que no equivoco, entonces, eso es bueno que pase, note lo que está marcando, dice, me está marcando aquí, un igual, esto no se puede en el if, porque esto es asignación, si yo quiero comparar, tengo que poner doble igual, ¿ya? Aquí está comparando, preguntando, x es igual a 0, si pongo un solo igual, me está diciendo, está escribiendo un 0 en N, está pisando el valor de N, y yo no quiero eso, ¿ya? Entonces, ahora le doy, f5, y ahora sí que ejecutaría, le voy a dar, por ejemplo, el número, menos 6, y me dice, menos 6 es negativo, vamos a ejecutar, con el 0 ahora, me dice, es 0, y lo vamos a ejecutar, con un positivo, el 30, 30 positivo, ¿ya? entonces, ahí está el código, ok, bien, bien, chicos, dudas con este ejercicio, con lo que hemos visto hasta ahora, bueno, este mensaje, ya no ocurre, es un comentario, veamos la solución, que yo, estaba aquí en la PPT, noten que el DFD, va a quedar de la siguiente forma, se ingresa el número, se lee, se compara, ¿es mayor que 0? si, el número positivo, no, viene un segundo IF, note que hay un IF, y hay un IF que está dentro, pero va por la parte NO, comparémonos con lo que hicimos nosotros, aquí está, aquí está el primer IF, de aquí está el segundo IF, que va por la parte NO, que es ELSE, eso significa NO, sí, sí, no, ¿ya? es la misma solución, de aquí pregunta, ¿número menor que 0? en realidad yo pregunté si era igual a 0, es lo mismo, pero preguntaba al revés, ¿cierto? para que vean que, para un mismo problema, pueden haber varias soluciones, entonces si es menor que 0, escriben negativo, y si no, es 0, ¿ya? Perfecto, podemos sacar los genes, si quieren, para que quede idéntico, a lo que estaba ahí, y va a quedar así, y va a quedar idéntico, ¿ya? salvo aquí preguntamos que es, es igual a 0, si, si nos hemos puesto menor que 0, entonces, hay que imprimir, invertir los mensajes, este, va a ir aquí, y este, va a ir allá, ¿cierto? ahí sí, ahí sí, bien, bien, y eso sería, de acá está el código Python, lo que estamos viendo recién, lo mismo, ya, y noten ahora, y con esto terminamos, que hay una, hay una, una funcionalidad, dentro del bloque de selección, que se llama el if, ¿ya? nosotros vimos, if y else, if y else, ahora vamos a agregar el if, que es un, si no, es un else if, junto, ¿ya? entonces, esto como que se agrupa acá, se escribe así, el, if, ¿ya? y entonces ahora, queda todo así, más compacto, y más ordenado, ¿ya? preguntamos, si n es mayor que 0, es positivo, si no, y, o sea, si no, pregunta, n menor que 0, porque es un elif, cuando es un elif, tiene que haber una pregunta, entonces negativo, y un else, else no lleva pregunta, else es el, es que no entró, ni en la primera parte, ni en la segunda parte, y pueden haber, mario un elif, ¿ya? por ejemplo, yo podría poner, imagínense, yo copio esto que está aquí, y al inicio le pongo, si n es igual a, menos 1, por ejemplo, yo pongo, es, explícitamente, menos 1, entonces yo tengo, tres preguntas, acá está la primera, es positivo, acá está la segunda, es negativo, ¿ya? obviamente va a entrar acá, si es menos 1, ¿cierto? no va a entrar acá, no tiene mucho sentido este, pero por ello le he puesto acá, acá mejor, si es igual a menos 1, entonces es menos 1, y acá, si no, entonces es menor que menos 1, entonces le voy a poner aquí, es, un negativo, menor, que menos 1, y si no, es el número de cero, ¿ya? por ejemplo, yo ejecuto eso, el ingreso al número, menos 3, es un negativo menor que menos 1, ¿ya? F5, como voy a imprimir menos 1, es menos 1, F5, imprimir el cero, es cero, ¿ya? F5 y el otro caso, un número positivo, el 9, es positivo, ¿ya? ahí están todos los casos que está habiendo, esto acá, pero lo que no tiene tanta lógica esto, y que estoy haciendo acá, porque no resuelve ningún problema particular, sino que le estoy mostrando cómo funciona el ELIF, pueden haber varios ELIF dentro del ELIF, ya que estoy validando solamente dos condiciones, con el ELIF, pero pueden haber varios más, ¿ya? y el último ELIF es cuando no entra en ninguna de las condiciones que está arriba, va a entrar en el ELIF, ¿bien? Eso. Eso chicos, ya mañana continuamos con esto, así que en la slide 21, vamos a ir viendo ahí qué ejercicio hacemos, ¿ya? ¿Alguna duda con lo que hemos visto hoy, estimados, con el ciclo, con el bloque de selección IF, y su forma compuesta? ¿Nadie? Bueno, espero que estén todos siguiendo lo que estoy haciendo, eso es lo que dice el ELIF. Bien chicos, nos vemos mañana entonces, cuídense. Chau, chau. ¿Por qué me sale Invalence Syntax? Tiene que tener algo erróneo, está preguntando con dos... ¿Le comparto pantalla? Sí, comparte pantalla, comparto esta pantalla. Déjame verlo a ti. ¿Se ve? Se ve negro, ahí sí. Invalence Syntax, le dice. Sí, ahí está el error. Ah, porque le falta un paréntesis redondo arriba al final, en la primera línea. Ahí. Ahí sí. Porque abrió dos paréntesis, tiene que cerrar dos, pues. Ah, ya. ¿Ya? Ahí sí. Ya, gracias, profesor. Eso. Ya chicos, ¿alguna otra duda? Que bueno, miren, ojalá lo que acaba de hacer su compañero, ustedes lo estén haciendo siempre, ¿ya? Porque, aunque me entiendan, 100% todo lo que estoy haciendo, van, si no hacen ejercicio, yo le estoy, estoy pero seguro, que van a llegar al día de la evaluación, y no le va a ir bien. Esto es como cálculo, como una algera. No basta con entender lo que el profe hace en la pizarra. Tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer derivada, tienen que hacer integrales, tienen que hacer altas cosas. Entonces, con ejercicio se adquiere la habilidad aquí en programación, ¿ya? Ya chicos, nos vemos mañana, cuídense. Chau, chau. Chau, chau.